Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y hoy les traemos un vistazo a los uniformes más virales que veremos en la inauguración. Prepárense para descubrir auténticas obras de arte en la pasarela olímpica. Comenzamos con Mongolia, que ha capturado la atención de todos gracias a un video del creador de contenidos Ryan Gill. Sus trajes diseñados por Michael and Amazonka están inspirados en Gill, una prenda tradicional mongola, con colores rojo, dorado y azul de la bandera y detalles con el símbolo nacional Sollongo. Seguimos con Haití, donde la diseñadora Estela Jean y el pintor Felipe Doran han colaborado para crear uniformes que rinden homenaje a la artesanía caribeña. España también ha destacado con sus uniformes patrióticos diseñados por Yoma. La falda midi del uniforme femenino tiene un llamativo estampado degradado en los colores de la bandera española. Estados Unidos, fiel a su estilo, ha confiado en Ralph Lauren para sus trajes de gala, inspirados en la estética preppy de los años 80 y 90. Jamaica ha llamado la atención no solo por el diseño estético de sus uniformes, sino por la tecnología utilizada por Puma. Con cortes estratégicos y gráficos que capturan el movimiento, estos trajes están pensados para maximizar el rendimiento de los atletas. Y cómo olvidar a Bolivia, que estará presente con una delegación de cuatro deportistas. En la residencia de la embajadora francesa Helena Ross, se presentaron los uniformes que veremos en París. ¿Cuál es tu uniforme favorito? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más noticias del deporte.